Y un nuevo bloqueo de la calle principal en La Loma se levantó esta tarde por falta de agua. Habitantes exigen un buen servicio del preciado líquido. Soluciones prontas a la escasez de agua en el sector de La Loma exigieron habitantes de Schinkel Hill a través de un bloqueo que buscó llamar la atención del gobierno local por el abandono que sienten. Argumentan no recibir constantemente el servicio del agua, lo que hace más difíciles sus días a realizar los oficios del hogar en cada vivienda de este barrio. Rosa McNish se hizo escuchar. No tenemos agua, no tenemos nada de agua. Tenemos más de cinco meses que el agua no llega como debería. Mejor dicho, un año prácticamente, desde el año pasado que no viene. Y cuando lo ponen son cada 15 o 20 días y es por 15 minutos. Así que los tanques no se llenan. Por esta razón exigimos que pongan el agua y que el gobernador salga de la comunidad y encuentre soluciones. La comunidad fue atendida con el suministro de agua por carro tanques en horas de la tarde. Al igual, el bloqueo que en el día anterior se había presentado en el barak fue levantado en horas de la tarde.